Sabes mejor que nada que me fallaste Y lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia es cierta que me dañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razón pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz No me vale Que ya en el otro mundo Empece hirviendo en nuestras historias Y que la muerte de tu memoria me pone a mí Que ya en el otro mundo Empece hirviendo en nuestras historias Que la muerte de tu memoria me pone a mí Que la muerte de tu memoria me pone a mí Que la muerte de tu memoria me pone a mí